Y os voy a enseñar cómo funciona este patito. La caja es la mamá y el robot es el patito. La mamá se mueve y el patito te sirve. Si tú quieres girar para que el patito se mueva, tengo que mover una parte de la mamá y el patito te sirve. Si yo quiero parar para dormir, por ejemplo, para comer, lo paro y lo apago. Adiós. 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 Adiós.